Con cariño, vamos a brindar, que me levante la mano, donde está la mancha más adere, vamos arriba Los matos locos, la gente de paraíso, la gente de campo Mariposa que va volando de braza en braza y sin pensar, que cada día una flor, por la noche es un nuevo amor Quisiste que me enamore, con tus brillos y colores, lograste que por ti llore, al dejar mi amor así Quisiste que me enamore, con tus brillos y colores, lograste que por ti llore, al dejar mi amor así Mariposa mujer infiel, preferiste el amor a ver, mariposa mujer infiel, nunca, nunca serás feliz Quisiste que me enamore, con tus brillos y colores, lograste que por ti llore, al dejar mi amor así Quisiste que me enamore, con tus brillos y colores, lograste que por ti llore, al dejar mi amor así Quisiste que me enamore, con tus brillos y colores, lograste que por ti llore, al dejar mi amor así Quisiste que me enamore, con tus brillos y colores, lograste que por ti llore, al dejar mi amor así Quisiste que me enamore, con tus brillos y colores, lograste que por ti llore, al dejar mi amor así Quisiste que me enamore, con tus brillos y colores, lograste que por ti llore, al dejar mi amor así Mariposa mujer infiel, preferiste el amor a ver, mariposa mujer infiel, nunca, nunca serás feliz Quisiste que me enamore, con tus brillos y colores, lograste que por ti llore, al dejar mi amor así Quisiste que me enamore, con tus brillos y colores, lograste que por ti llore, al dejar mi amor así Quisiste que me enamore, con tus brillos y colores, lograste que por ti llore, al dejar mi amor así Ha pasado mucho tiempo, desde que tú me dejaste, no pensaba encontrarte hoy, a la mujer Ahora te dan cicatrices, ya no quiero tu amor, ha cerrado la herida que dejaste tú Yo te olvidé, yo te olvidé, no quiero más tu amor, vete ya por favor, que tú dejaste en mí, cicatrices Hombres y mujeres con la mano por arriba 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 Felicidades Mabel No te atras manches, vamos a leer señores Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba las manos La gente de Huachipa, con bastante galeño Hombres y mujeres con la mano, arriba 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 Si me dejas yo voy a llorar. Te equivocada estás, si piensas que sufriré. Te equivocada estás, si piensas que lloraré. Estás equivocada. Sé que tú recordarás cuando hicimos el amor. En aquel viejo boté te dijiste, te amo, amor. Sé que tú recordarás cuando hicimos el amor. En aquel viejo boté te dijiste, te amo, amor. Chavala. One, two, three. Antonio. Bebys. Horas como. Yo que todo te lo di sin medida. Yo que loco por tu amor dejé a mi familia. Hoy que sabes que jamás tú me has querido. Que imposible para mí echarte al olvido. Mujer que por qué te quiero, debo quererme en tu vida. No pienses de esa manera. Pues vives equivocada. Seguiré luchando para demostrarte que no estoy derrotado, aunque tú no estés. Seguiré luchando, seguiré luchando, aunque tú no estés. Como me ha dolido, cuando me dijiste, el echarme al olvido. Echarme al olvido, como me ha dolido, como me ha dolido, el echarme al olvido. Buenas cámaris. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud.